Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Billy's Mansion Continuamos la aventura después de este pedazo de combate con la lancha y los tiburones y demás Pues ahora tenemos que salir de aquí Super complicado, ¿no? Tenemos que volver, ¿te acuerdas volver tú? Claro Si llegamos al ascensor Aquí está el ascensor ¿Quieres poner tú el botón? Y después te toca, ¿no? Bueno, ponlo Estamos en el sótano Vamos a ese botón, a ver dónde lo lleva Es el 9, creo ¿Eh? El 9 El 10 El 10 es 10 Ah sí, el museo, ¿no? Venga ¿Aquí no haces? ¿Cuál es? ¡Ostras! ¡Qué miedo! A mí no me ha dado miedo ¿A ti sí? No, pero... Pérate que siempre me pasa lo mismo Que en este juego cuando lo dejamos Un tiempo sin grabar Me cuesta algo coger los controles ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dices? ¡Ah! ¿Por qué pisa el triángulo este? A ver, no pisarlo Por eso, en sí ¡Ah, eluye! ¡Oh! 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 ¡Raspirad! ¡Cógele un monedito! ¡Oh! ¡Oh! Deja todo bien limpito, ¿verdad? ¡Sí! ¡Agrasado! ¡Qué mal dado! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Toma, Mati! ¡No! Como ya el jefe ya No sé si hay el jefe ¿Eh? Si hay el jefe ya ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Porque a mí no me pregunto ¿Apirar todo el desierto? ¿Eh? Sí, hombre ¡Apirar todo el desierto! ¿Cómo vas a aspirar todo el desierto? No me cae No sé Está complicado esto, ¿no? ¡Ahí hay algo! ¿Ves? Sí A ver si pones ahí el... Esto es un malo, ¿eh? Sí, creo Vamos al... Oh, 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 oh ¿Cómo se ganaba este? ¿Cómo se ganaba? Pues aspirando por detrás ¿No lo ves? Primero los pequeñitos No me acuerdo, no me acuerdo ¿Qué es eso? Por detrás Se hace la linterna Vale ¿No se hacía la linterna? ¿Cómo se hacía? La linterna ¿Cómo se hacía? Con la linterna ¿Cómo se hacía? Con la linterna Pero que ¿cómo se hacía? Por lo que acabas de hacer ahora Ya, ya, ahora sí Si me deja, no me deja, no me deja Se escapa, se escapa, se escapa Se escapa, se escapa Santiago Tira para atrás Se escapa No te digo No te digo No te digo No te digo Ya tienes la linterna Que no me deja Que tiene fuerza El bicho Ah, espérate Ah, vale Tiene una, tiene una idea ya Ah, ahora sí Para acabar aquí O algo así Y tenía que aguantar ese tiempo La A Para hacer pam, 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 pam Tiene un marcador arriba Oye, esto hasta que se ha disminuido Acero no puede cogerlo Tiene más resistencia A lo normal Pues ahí tienes un cofre Ahora aquí la voy Ahora aquí la voy Una cosa Ya no está escapando aquí Ya Esta escapando aquí ¿Tienes que entrar tú? ¿Y el otro? El otro déjalo, si hemos abierto este y entramos ya está ¡Oh, oh! Los dineros ¿Tienes que entrar? ¿Habrías el sarcófago? ¿Habrías el sarcófago? Vaya Aquí tienes que correr, ¿eh? ¿Sí? ¿Quieres correr tú? No A ver... Oh, ya está el... El pesado ¿Por qué no has pesado? No... Bye ¿Las arañas? ¿Las quedamos o qué? Uy, uy Uy, ¿ves? ¿Ves la trampa? Vuelo ¿Las arañas? ¿Las abuelas? ¿Las abuelas? ¿Las abuelas? Vamos a ver... ¿Las abuelas? Aquí tiene un medallón de esos. Ah, pero que hay más arena. ¿Y cómo llega ahí arriba? Me ha cagado, ¿no? Sí. No llega, no llega. Ahora sí. No llega, tío. Por un pixel no llega. No llega. ¿Cómo se? ¿Cómo se ha sabido? ¡Ah! Si no me acuerdo de los controles. ¡Ay, la araña! ¡Ay, la araña! ¡Ay, la araña! ¡Ah, el murcielado! ¿Son puertas todo esto o no? No. Creo que no, ¿eh? Bueno, salida está ahí. Parece que hay una puerta en la parte de arriba. Igual si la usas puedes volver a la superficie. Tienes que llegar a la puerta, Luigi. Vale, gracias. El fresor, ¿no? Ahí hay una puerta. Sí, pero esto todo... Oh, oh. ¿Puedes hacer el patrón? ¿Quién va a hacerla, esto? El salto, creo. ¿Qué es lo que se va a hacerle? ¡Oh, sí! ¿Qué es lo que se va a hacerle? ¡Oh, sí! 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 ¡Pues hay que hacerlo! ¡Oh, sí! Lo único que hemos hecho es que el bicho se ha dado contra donde está y le puede quitar la venda. Si no viene otro bicho. ¡No! Corre, corre. ¿Pero esto que se va a quedar por aquí ahora dando vueltas o qué? No me diga. Hello. Joder, ¿dónde está la pantalla esta, no? Hostilidad. Vale, te voy a llegar a ir al... Te lo voy a hacer como antes. Bueno... ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero a mí no me pregunten. Tendrán que romper todos los cables o algo, creo. No, te voy a hacer algo antes que pase eso. Se va a caer el techo. Ah, sí. Es verdad. Pues no lo juro. No lo juro. Es presa que éste no ayuda nada. Me va a caer, me va a caer. Me tendré que hacer un hueco. Pues no tengo ni idea, eh. ¿Por qué entras ahí? Si hay rampas. Pues me tengo que hacer la habitación, ¿no? Tienes que ir directamente a la puerta de adelante. No puedo. ¿Por qué no? Porque no hay camino para ir a la puerta de arriba. No, 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 no. No puedo. Ya. ¡Se veña! ¿Se ha caído la puerta? ¿Se ve? ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Mamá, papá. Tienes que hacer la misma forma. Pero yo no llevo el cacharro. Si es un cocodrilo, pero como hago yo para que llegue el cocodrilo. Va subiendo esto. No se que... Va por peso. Va por peso. Va por peso de la báscula esta de aquí. Ha salido el camello ahora. Será una de chiquititas o algo. La arañita que se come. Ya tienes algo ahí. Un camellito pequeñito. A ver si te sale. Ahora. Casi, casi se va. Vaya. Este es el premio. Este es el... Se ha cambiado. Ahora es un... El pequeño... Ah, el tercero, el tercero. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Tercero. Bien, bien, bien. Pues ya está. Pero vaya premio, ¿no? Anda. Vamos. Vamos. ¿Era qué? El último. Corre, corre. A ti. Relájate. No. Vaya, 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 vaya. Vaya mazmorra. Vaya mazmorra, tío. Se puso a que no haya más. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vayá. Pues ya tenemos una, ¿no? Sí, pero es muy complicado esto, ¿eh? Vaya, vayá. Vaya, vayá. Vaya, vayá. No caiga más arena ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es tan complicado esto hoy? ¿Veis? Tiene 200 ¿Dónde está? 200 200 segundos Bueno, segundos Por decir algo Tiene una vida de 200 Me parece que a lo mejor fuera en el desierto Por la arena me costaba seguirlo He quedado alguno todavía ¿Cómo puede ser esto Y los fantasmas? Es muy complicado esto Pues después hay que Grabar el mío Porque Y la bola está así que todavía Y ahora hay que ir a la de antes Que no lo he entendido Este de antes no lo he entendido Seguro hay que hacer algo aquí En fin no serán las serpientes Esta es esta Vamos a seguir Hay que taparlos con arena Joder, qué pesados Así es Claro Amén Aquí No entiendo, es que no entiendo que te voy a hacer. ¿Y si me quedo allí? Falta otra, eh. Falta otra todavía. Las piedras, oh no, bueno, bueno, oh no, oh no, oh no, ¿cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro? Dos lados y las bolas también. Ah, mira que bien la bola. Pero ven aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No queda nada. Pero aún queda otro, ¿no? Ese es el de todo el rato, tío. No queda nada. ¿Qué es eso? No queda nada. Esa es la última serpiente. ¿Qué es esa? ¡Uy! ¡Uy! La metes ahí, ahí Ya, ya, ya Pero, a ver Ah, le voy a buscar la otra La forma Bueno, a veces Se irá bajando El triángulo El cuadrado ¡Oh! ¿Qué pasa, papá? El cuadrado ¿Qué pasa? ¡Ah, me quita vida esto! El veneno ¡Ah, el veneno! Vale, vale, es verdad Ostia, Diego, no había pensado que era veneno eso ¡Mentira! ¡Venga, Luigi! ¡Oh, tío, bro! El enfocar este es malísimo, eh ¡Joder! Venga Venga, hombre ¿Qué me quedan? Dos Tres Uno, dos Tres ¡Aguanta, Luigi! ¡Gastamos, tío! Es que el enfoque ¡Joder! Carcaico todo, tío ¿Cuadrado? No, va a andar muy lento No, va a andar muy lento Aguanta, Luigi ¡Venga! Aguanta, Luigi Aguanta, Luigi ¡Venga! Venga, va, tío Va a aguantar Pero no, ahora viene otra Pues esta ha sido un poco complicada No, es complicado, lo que pasa es que va muy mal la punta Hay otra cosa, este símbolo para qué es ¿Dónde es? ¿Habéis que va a salir otra gema ahí? ¿Esta dónde es? ¿El Raúl es el rey hueso? ¿Y esto se llena de arena ahora? Hago una trampa Si no, ¿esto para qué es? ¿Esto para qué es? ¿Y ahí hay otra? ¿Dónde? Eso Falta la última mamorra, ¿no? Algo nos ocultan Mira ¿Veis la pared esa? Aquí hay una X BG rápido no es No Otra cosa Pero rápido Uy Camino secreto Una gemetita Bueno ¿Vamos a usar algo? ¿Nas gemet? Bueno ¿Ves? ¿Ves? ¡No se cae! Ahora ¡Hola! Dorado ¡Bienero riquito! ¡Si no lo gastamos el dinero! ¡Has! ¡Ah! 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 Ah, se tiene de llenar para hacer todo eso, ¿eh? No lo sé yo, ¿eh? ¿Dónde estaba la puerta? Bueno... Nunca había como... así... ¡Vuala! Cuatro, ¿eh? Tengo... ¿eh? Un grande Bueno, hay otro Sí, he visto que hay otro Ahí está la puerta ¡Ah, tío! Moraz, esto es un súper coñetero Hay otro todavía Que se llena esto de arena Ahora hay que irte a correr a lo loco ¿Por qué hay tanta araña? ¿Sabes por qué da mal rollo esto? Porque tienes de ahora ropa a lo loco Porque si no... ¿Qué? Es que lo saco ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡Deja las arañas! ¡Qué llaves! ¡Si no me dan! ¿Qué sabías esto? ¿Aquí? ¡No! 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 No! ¡No! No! No, no! ¡No! No! 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 Me voy a quemar la telaraña esta Vale Ojo eso Eso Tienes que hacer la misma forma De nuevo Salimos fuera a combater Porque el combate es afuera No No ¿Eh? Ya ¿Esta? Una tontería, ¿no? Una tontería, ¿no? ¿Esta era detrás tuya? ¿Antes era de noche? No sé No sabía, estaba detrás tuyo No sé No sé ¿Eh? ¡Guau! 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 Es muy complicado esto Es muy complicado esto ¿Qué? Otra vez 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 ¡Gracias! ¡Gracias! No, la onda expansiva esa no me pilla nunca. ¿Eh? Que la onda expansiva esa no me pilla nunca. Otra vez la serpiente. ¿Aquí qué hago? ¡No! ¡Es el otro! ¿Por qué te has equivocado de botón? ¡Uff! Me merma, eh. ¡Venga, ven, ven! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, saca las... las víboras! Ya está. Ahora tienes de esquivar. Ahora, ¿ahora qué? Toma, toma, toma y toma. ¡Venga! ¡Venga, ha dicho otra vez! ¡Venga, papa! ¡Go, go, go, go! Si no cambia la forma... Ha cambiado algo, eh. Ahora ya no saca las serpientes. ¡Oh! ¡Oh! El puño. El puño. ¿Eh? Ya ha cambiado. A mí no se comporta igual. Ahora solo hay puñetazo. Ahora no me gusta ya. Hay que saber qué hace ahora. No saca serpientes. No saca serpientes. Ahora sí. Va a ser equivocado a serpiente. ¡Ataca, ataca! ¡Oh! Estoy más rápida, Sara. Estoy más rápida, Sara. Estoy muy rápida, Sara. Mira. Es fácil. Ya tenía que haberle quitado toda la arena que de... que de pide. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Tengo como un poco... un poco margen. ¡Ahora, ahora! ¡Venga, vamos, vamos! Tengo como para tener herida, Sara. Tengo como ningún hueso de esos. No hay que buscar vida. Hay que buscar vida. Hay que buscar vida. Hay que buscar vida. Oye, está enfadada. Yo también. Bueno, bueno. Hay que buscar vida. Bueno, sí que tarda en girarse. Un corazón. El puño, el puño. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Póngame libre del puño. Saltando, porque yo lo acabo de ver. La música mola. Un golpecito más y ya lo tenemos. ¡Ay el puño! No, el puño no, el salto no me sirve. El puño como me salvo el puño. El vi es muy lento. Lo he dicho antes. Como venga un puño ya estoy listo. El corazón. No tío, de verdad, de verdad no. Y lo he cogido. He cogido el corazón. Un golpecito y ya se caigo. ¿Se puede pasar esto o no? No. Bueno, ya sabemos lo que vamos a hacer Esquiva, esquívala Lo que no es normal es que me rompa lo de los corazones nada más empezar Es lo que no es normal Pues si el bicho me rompe lo de los corazones, ¿luego qué voy a tener yo de corazones? Venga, saca la serpiente Ahora Esquiva, eh No le des el A, eh Porque si no le des el A, así lo caza el más rápido Ahora van al puño Hostia, me tira un beso El puño y qué manera de librarse Ah, quería pillarme ahí tan cerca, eh Te he fastidiado la guasa Vamos a jugar el corazón este ¿Otra vez? ¿Otro puño? No Es que el puño Vamos a comprar huesos de esos, eh ¿Alceso? Sí Si te ganas o compramos los huesos, ¿no? Es que no es normal, antes no me ha hecho tanto puño Ahora están jugando de otra manera ya Buah, que asco de enemigos, tío, de verdad Va, el corazón, aquí él me los suelta ahí arriba Sin, sin Por tal vez tienes que pedirlo tú O que te los den, ¿no? Ahí, eh No des a la A, eh, ¿vale? Hasta que, hasta que se acabe eso, ¿vale? ¡Ah! ¡No! No puede darle antes, ¿no? Ah, si no se suelta Ah, si no se suelta Ah, si Así, de golpe Pues se animo acá del lado Voy a separarme ahí porque a ver si no me quita, no me voy a hacer tantos puños, ¿sabes? Que es que cuando me separa a ver si es como poco no Mira, voy a lanzarle un puño A la cara, a la cara, a la cara, a la cara, a la cara Venga, 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 venga Venga, 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 venga No, es que, eh, mierda, de aquí, tío. Estoy peor que antes. Ya está. Pues compiamos los huertos. Esto que cada vez que pierdas tiene que salir del cuadro es un rollo. Pero en My Love Finer sí que tienes que comprar huesos. ¿Pero si pueden comprar huesos desde aquí? No. Laboratorio. Es que si vuelvo al laboratorio a lo mejor me hacen el lío y luego no puedo volver, tío. ¿Sabéis lo que te quiero decir? Oh. ¿Pero tienes el ascensor? Ah, ¿que tienes que hacer de nuevo todo? Claro, no sé. Vamos a probar, a ver. Si tienes que hacer todo de nuevo... La pantallita. Tienes. Pues. Brahmos 3. ¿Eh? Brahmos 3. Busca hueso. Buscando... Buscando yo joya. Buscando yo. Botejogador, ropa de la pantalla, ropa. Buscando yo. Y acciones. Tienda, blanco, bronce, ropa. Botejogador. Vale. Es como un portal, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Esto me gusta más. Ah, tenemos... ¿Cuántos dos tenemos? ¿Eh? ¿Cuántos dos tenemos? ¿Cuántos? Todas. Parece dos. Señorita, ahora vas a caer en el pozo del Willy Bueno, a ver En teoría, sí ¿Y si nos gasta dos? ¿Y si nos gasta los tres? El de la barca nos costó mucho ¿Eh? El de la barca nos costó mucho ¿El de la barca? El anterior Ah, el del piso 8 El piso 9 Nos cuestan mucho los enemigos La mala final sí que cuesta Cuando haga lo verde es que ya está Sí, ya cuando sale el humo verde es que ya está listo No me está gastando Ahora ¡Muévete! Ahora verás tu humo no uso ningún hueso ¿Eh? Ahora verás tu humo no uso ningún hueso Pero por lo menos sé que vas a salir Pero no lo tengo Claro, lo de los puños lo averiguaré ¿Ve? Lo digo antes, me lo va a salir No lo hago ¡Gracias! ¡Nooo! ¡Si! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí! ¡Quita, quita! ¡Ahhh! Se me han quedado Ah tío, esta perspectiva no me gusta Vale, ahora Hija de Jafar Hija de Jafar Último golpe Y no me gusta ningún hueso Y quedan corazones todavía en el mapa Y quedan corazones Ya Se queda así La música me gusta Que la música me gusta mucho A mi si un poco Ah claro, si no te pilla el otro así Así sale ¿Va? Solve, solve La pelotita Coge el corazón Porque salta si no te pilla Por si acaso Pero es que no No da solo nada Mira, tengo la vida llena ¿Te lo he dicho antes? Sí Pero ahora ya no Ahora ya no Es que Luigi corre menos que... Vamos Corre como el Toad Yo creo que corre más el Toad que el Luigi Está nerviosa Está nerviosa Está nerviosa Ven aquí Ay, ay, ay Que me está atacando Oh, te he cogido la serpiente Está nerviosa Hostia Hostia Sí, sí Lanzar eso Pero... El último Tira, tira ¿Por qué le dices que tire? A ver si me ataca Si no le queda nada de la cara Bien, bien Ya está Vamos, vamos Primero eso, eh No corras ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, no No me hagas nervioso, Luigi Te lo dije Ni un hueso Sí Ahora que vamos a comprar los huesos No nos ha ganado Y antes ¿Viste? Siempre salió eso Si son dos corazones Es el once, ¿no? Incercante ¿Y esto? Para una cosa Adiós, se va al cielo el rey Buu ¿Un globo? Una pelota Yo no lo sé ¿Para qué? ¿Por qué ahora los jefes son un poco más rápidos? ¿Rápidos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Listo? Sí Oh oh Pues haber no cogido eso Que ahora tienes de ir ¿Cómo te gastan un hueso? No A la hora de un combate, ¿no? Que bien Adiós ¿Ese cubo? ¿Eh? ¿Ese cubo ahí? ¿Cómo se da otro? ¿Maldito? Adiós pelota del rey Buu No sé si es una gema o algo Sí, pero vamos a ver Porque solo tenemos una gema Ah, pero Pero, pero, pero Te lo acabo de decir cuando hemos entrado Pensaba que se le enganchaba aquí el lardo o algo Pues no sé, ¿Cómo se quita eso? Pues sí, se tiene de enganchar algo ahí Guau, guau, guau Pero es muy largo Se ha roto Por dentro Porque parece que esté roto esto Está roto Que me saque yo por dentro A lo mejor no puedo O será eso para que se muevan las partes Ah, amigo A juntarlas Primero esas, ¿no? O sea, no se van Lo ves Lo ves Si no lo has Ah, sí, sí, sí Ya, ya Ah, aspira Claro Si no aspira No te sale Es que no sabía Era una gema Solo tenemos dos Bueno La que yo doy al final ¿Eh? La que yo doy al final Si es con la bola Porque la habrán puesto Pero un cuadro No, la lágrima no es aquí Pues mira, un cofrecito Ah, vale Puedo hacerlo No, como abro esto Ah, vale Yeah Mañana rodilla con la abuelita Aquí, ¿eh? Aquí en casito rodilla con la abuelita Todo el día ¿Qué ha sido de miedo Lo que estaba en el cofre? Sí Yo creo que con la pelota Tengo que cogerla Y tirarla ahí arriba Pero como se ha quedado allí Ya la dejaré Bueno, pues tenemos Un nuevo botón ¿Qué ha sido de miedo? ¿Qué ha sido de miedo? ¿Qué ha sido de miedo? No, la caja fue Lo que nos hemos dejado antes Ha sido una gema, ¿no? No, que no hay gema Qué bien, ¿no? ¿Y si? No le piches, ¿eh? No, el cuadra... Ya, ya, el triángulo Al triángulo Al triángulo, digamos Pues si lo piches Nos faltan cinco pisos A ver El once El once no sé qué es Solo faltan cuatro Solo faltan cuatro Faltan solo cuatro, ¿eh? Ahora llegar al final De juego De juego Tiene miedo Ya el jefe Es el jefe No, no, se va Pintao Las cosas están pintadas Bueno, pues nosotros Lo vamos a dejar aquí Esperamos que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis darle like Y suscribiros Esperamos en el próximo Mañana Hasta pronto ¡Gracias!